Pero hasta estos momentos solamente he ingresado de cómo haber construido el espectro, totalmente análogo. Ahora me hace falta ver los casos de cargas. Casos de cargas. Tengo solamente el modal. Voy a verificar ese modal. 12 modos, no hay problema. Adiciono un nuevo caso de cargas. Tiempo, historia, Lima 74 en la dirección X. Lo codifico. Tiempo, historia, Lima 74 en la dirección X. Análisis, tiempo, historia. Tipo de análisis, no lineal. Tipo de tiempo, historia, con el modal estoy trabajando. Tiempo, aceleración. Dirección 1 porque es en X. Perfecto. La función de Lima 74. Acá, factor de escala. Acá sí no. Factor de escala es otra cosa. ¿Se acuerdan que las unidades de medida estaban dadas en centímetros sobre segundo al cuadrado sobre mil? Lo voy a pasar a metros y habíamos puesto cero puntos. Uno, dos, tres, cuatro ceros y uno. ¿Para qué se transforme en metros y segundo al cuadrado? El tiempo si no hay problema. Cada vez en segundos. Tiempo de abrigo cero. ¿Para qué? Para que cuando termine no se quede porque son intervalos. Tengo 4896 y son intervalos. Entre este número y este es un intervalo. Y al final termine este con qué? Tengo que cerrarlo. Cero. Adición. Acá me dice número de intervalos de salida. ¿Cuántos son los intervalos de salida? 4.899. 4.899 puntos. Tiene que salir la salida. ¿Cuál es el intervalo de la salida? 0, 0, 2. Ok. Ok. El agua que lo viene es sin propósito. Ok. y acá me dicen no lineal ok ya está con eso he terminado mi modelación ahora voy a ver los grados de libertad todos activos ok suficiente grabo es como usted que haya colocado sus masas y hasta ahí se quedó nada más y ahí se coloca su tiempo histórico grabo como un visitador para la dirección X y ahora lo voy a correr ahí está realizado el proceso de integración ya lo realizo el proceso de integración modo 1 0.78.4.7.1 0.81 hay que entender que esto fue realizado todavía por la dirección 6 si no me equivoco lo que sabe hace mucho tiempo y ha sido trasladada y en cada traslación van lógicamente cambiando 0.78 y a 0.80 ¿no? ok y ahora ¿cómo es que yo voy a obtener los resultados? ¿será lo mismo mirar el desplazamiento? me voy a XY ¿será lo mismo que yo diga ah, desplazamiento modal no tiempo historia y este será mi desplazamiento digo por paso milímetros ¿cuánto me salió? 0.58 milímetros ¿que se va a desplazar 0.58 milímetros? imposible ¿qué me está diciendo acá? estructura deformada para Lima 74 en el paso número 50 ¿cuántos pasos son? 4.899 entonces yo así no lo puedo obtener ¿cómo voy a obtener el desplazamiento? ya no se trabaja como el espectro marco mi centro de masa ya marqué mi centro de masa ahora voy a ir para verificar ese desplazamiento voy hasta Display el Display voy a bloqueo de funciones Lima 74 en X correcto lo ha marcado y me dice que es el nudo 91 ya me está diciendo este es el nudo 91 el que no es marcado bueno voy a verificar definir ploteo de funciones voy acá desplazamiento en el nudo nudo 91 voy a decir que es en X pues que es en X el desplazamiento ¿no? nudo 91 desplazamiento en la dirección X ok estaba bien ok y ahora este de acá lo voy a pasar al vertical el horizontal me dice que es el tiempo ahí está el tiempo muy bien tiempo horizontal es tiempo y el vertical es desplazamiento en X ¿no? el color si quiero lo cambio voy a Display ahora sí entonces ¿qué puedo deducir de todo esto? ¿cuál es el desplazamiento máximo? ¿no? acá lo he colocado en toneladas y milímetros entonces el desplazamiento es negativo menos 3 punto 352 positivo 3,56 por 10 sería 35,6 milímetros el desplazamiento ¿no? 35,6 milímetros ¿perfecto? no ahí le está dando la escala ya directamente tus resultados en cuanto a lo que es milímetros abajo la unidad de medida milímetros el valor final ¿no? ok lo retorno ya está el desplazamiento ya tengo el desplazamiento ahora voy a hacer quiero tener el desplazamiento o la fuerza del disipador de uno de ellos ¿no? pues bien cambio de unidad y me voy al plano XZ marco este disipador estoy en el cortico del fondo ¿no? el cortico del fondo marca este disipador y le voy a agregar lo que es netamente su yo quiero su fuerza y luego quiero su desplazamiento muy bien voy a agregar este disipador ya sé que todo es con display nada es de otra forma todo es display ya nos olvidamos de esto de momento ya no no existe eso vamos a display display floteo de funciones es el light 1 pero yo quiero ver sus funciones ¿no? corteo de funciones desgloso fuerzas y deformaciones del elemento tipo light ahí lo dice fuerzas y deformaciones del elemento tipo light modifico dice elemento tipo light 1 componente 1 que es deformación deformación si ya voy a obtener la deformación y si yo quiero fuerza acá está fuerza axial ah ya fuerza axial perfecto voy a la fuerza axial ok ok light 1 lo paso para acá y acá le pongo tiempo versus fuerza axial ¿cuánto me está absorbiendo? ¿ok? ¿cuánto me sale? este disipador está absorbiendo 7.53 toneladas eso es su fuerza axial 7.53 el máximo ah con ese voy a diseñar el brazo metálico ¿de acuerdo? lo que es el diseño que es el diseño en acero perfecto con ese voy a diseñar lo voy a diseñar de otra forma con ese ya muy bien quiero ver la deformación o quiero ver entre dos disipadores perfecto lo regreso a esto acá y digo había marcado este señor de acá ¿verdad? voy a marcar con el último ¿qué nos da? los dos este line uno uno y otro display broteo de funciones el otro es uno uno ¿no? uno uno bueno la voy a marcar la I5 es cinco es defino las funciones fuerzas la I5 hago lo mismo modifico la I5 fuerza axial la I1 no la había codificado y marqué dos veces fuerza axial ok ok la I1 color amarillo la I5 color verde ¿ya? display ¿quién es que está trabajando más? ¿que absorbe mayor fuerza axial? luz primero era lógico lógico ¿no? entonces estoy viendo la I1 respecto al 5 ok empiezo ya para la deformación hago lo mismo deformaciones la I1 1 modifico y deformación axial en el eje 1 hasta ahora no he verificado sus ejes pero va a ser así ¿no? ok ok line 1 y acá le pongo deformación axial deformación axial display y ahí me sale en metro en metro lógicamente está ahí dado la deformación máxima sería 11.13 milímetros ¿no? o 1.1 centímetros es lo que se está deformando como máximo verifico el eje rápidamente y esto lo remuevo y voy a borrarlo ya voy a verificar los ejes me voy acá a este este eje acá las vistas de las siempre está en opciones ¿dónde está ahí ¿no? ¿dónde? la derecha la derecha y la pestaña acá esa pestaña es lo más que se está ah ah ya la 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 vemos ok gracias acá ya habíamos visto la deformación ahora le vamos a poner los ejes locales vamos a ejes locales elemento tipo line y ahí está el color rojo efectivamente es el eje 1 el color rojo es el eje 1 ¿no? en este eje 1 coincide con lo que estábamos viendo ¿verdad? perfectamente muy bien le voy a retirar esos ejes locales entonces está ahora todo bien lo que había hecho ahora quiero ver la curva histerética malo display floteo de funciones es el nodo 1 pero ¿qué es lo que quiero yo? este nodo 1 tengo un eje que es fuerza y el horizontal de desplazamiento ¿verdad? fuerza fuerza line 1 está como fuerza ok ya está como fuerza acá me dice el vertical función vertical y acá me dice función horizontal line 1 al vertical line 2 tengo que obtener el horizontal entonces marco otra vez voy a display floteo está en 1 1 dividimos de verlo y este de acá lo vamos a remover primero vamos a pasar este line 1 1 acá el line 1 1 1 deformación modifico deformación ok perfecto vamos a stay si después de que añade el line 1 1 a la lista no se si puede el line 1 el line 1 luego que el marcado el line de nuevo la misma barra el mismo el mismo visitador aquí está como line 1 1 defino line 1 1 deformación line 1 1 deformación ok ok line 1 1 lo paso para acá y este que va a ser componente horizontal lo remuevo y este de acá va a pasar para el componente vertical ok entonces el horizontal va a ser deformación y el vertical va a ser que va a ser que va a ser